Muy buenas tardes, nos volvemos a encontrar en este miércoles 10 de junio. Vamos a hacer el repaso por los mercados, comenzamos hablando de Chicago. Se trató de una nueva jornada en alza para los futuros de soja, que mostraron ganancias mayores a los 2 dólares con 50 la tonelada en las primeras posiciones. Las mayores demoras en la siembra norteamericana brindaron sostén a las cotizaciones, luego de que Luzda reportara un avance de tareas sobre el 79% del área intencionada, ubicándose por debajo de lo esperado por el mercado. En cuanto a los contratos de trigo, también marcaron ganancias en la jornada, siguiendo el comportamiento de la rueda de ayer. La preocupación por posibles deterioros en la calidad de los lotes norteamericanos, producto de las intensas lluvias, alentó al mercado. Luzda reportó ayer una caída de 2 puntos porcentuales y un punto en la condición de buena excelente de los lotes de primavera e invierno, respectivamente. Por último, en cuanto a los valores de maíz, se mantuvieron estables durante la jornada, sin encontrar un fundamento de peso que ayude a desprender al mercado del cereal de sus escasos movimientos. El reporte semanal de cultivos de Luzda anunció estabilidad en la condición de los lotes y una buena cobertura total de siembra a nivel país. Recordamos también que en cuanto al mercado de granos, se está mostrando expectante ante el informe mensual de estimaciones y oferta y demanda mundial de granos que va a publicar mañana el Luzda durante la rueda. Así que está expectante el mercado. Vamos ahora hacia las novedades en cuanto a la rueda local. El mercado de granos en la Bolsa de Comercio de Rosario concentró su actividad comercial en la búsqueda por parte de las fábricas de la región por maíz y soja disponible. Repasamos algunos de los precios. Por soja disponible, las fábricas ofrecieron 1.920 pesos la tonelada y 216 dólares con entrega en agosto. Por maíz, la oferta fue de 960 pesos con descarga y 106 dólares la tonelada entrega entre el 15 de junio y el 15 de julio. Por trigo, la oferta fue de 1.240 pesos con entrega contractual. Por girasol, la oferta fue de 1.900 pesos y por el sorgo, el valor ofrecido fue de 1.050 pesos la tonelada con entrega contractual. Vamos ahora sí al mercado a término de Buenos Aires. Podemos ver que los futuros de soja finalizaron la rueda en alza. Las mismas estuvieron entre el dólar con 70 para la posición más cercana y los 2.50 para la posición diferida de mayo 2016 que ajustó en los 218 dólares. Mientras que las posiciones de trigo y maíz mostraron un comportamiento mixto. Podemos ver que en el caso del maíz estuvo en alza, subiendo 50 centavos de dólar para la posición de julio 2015 y bajando un dólar con 50 para la posición abril 2016. En cuanto al trigo, estable para la posición cercana de julio 2015 que ajustó en 115 dólares y bajando 50 centavos de dólar para la posición enero, marzo y julio de 2016. En el mercado a término de Rosario, el contrato de soja fábrica Julio cotiza en 218 dólares la tonelada. Cambiamos de tema, nos vamos a las finanzas. Y con una Citi porteña afectada por el par opositor, el dólar oficial subió a medio centavo este martes a 9 pesos con 0,3 y medio. Las operaciones mostraron un ritmo lento y con escasa demanda debido a la medida de gremios opositores que reclaman las mejoras económicas y laborales. Mientras tanto, el dólar blue cerró estable a 12 pesos con 62 y la brecha entre la pizarra minorista y la paralela se mantiene por debajo del 39,7%. Vamos ahora hacia el euro que se mantuvo nuevamente sin variaciones a 10 pesos con 49 para la venta y 9 pesos con 89 para la compra. En cuanto a la bolsa porteña avanzó en este jueves, en este martes, perdón, un 1,8% a 11.400 unidades impulsado por los papeles del rubro energético en una rueda marcada por los marginales que se vieron en las operatorias como consecuencia de la huelga opositora. Y nos queda hablar del precio del petróleo que cerró en fuerte alza en Nueva York, donde los operadores esperan una caída de las reservas y de la producción de crudo en Estados Unidos. El barril para entrega en julio ganó 3,2% a 60 dólares con 14. Y por último, nos queda hablar de la hacienda. En la jornada de hoy ingresaron 475 cabezas en lineares, una cifra muy inferior a la que se registra habitualmente los días martes en el marco de este paro general que se realizó y que durará 24 horas. El dato es que de esas 475 cabezas ingresadas, se vendieron apenas 80, registrándose entonces un remanente de 395 animales. Se comercializaron únicamente los terneros a un precio promedio de 14 pesos con 87, mientras que se operaron también vacas buenas a un precio promedio de 11 pesos con 85. Así que muy pocos ingresos, muy pocos animales vendidos. Muy bien, nos encontramos mañana miércoles desde temprano. Recuerden y sigan informados aquí en Agrositio.